¿Quién no recuerda a alguno de estos personajes? Oye, Lucas, dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No hay de queso nomás de papa. Bueno, doctor Chapatín, ¿y a quién de los dos va a atender primero? Me los despacho juntos. No, doctor, no, yo no me quito la ropa delante de este señor. Y delante de mí tampoco. ¡Tíralo, bueno! ¡Ey! Calma, 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 que no va a haber cuento. Ya sabes que todos mis movimientos están fríamente calculados. Y ahora sí, sí, dame lo bueno. ¡Ay, sin querer queriendo! Durante décadas, el Chavo, el Chapurín Colorado, el doctor Chapatín y el resto de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños hicieron reír a millones de niños en toda América. Sin embargo, en esa vecindad, nada era lo que parecía ser. Infidelidades, celos, traiciones, diferencias irreconciliables en el elenco, batallas legales, muertes en el olvido, escándalos y hasta una lejana vinculación con los capos narcos de Cali salpicaron al creador del ciclo humorístico más importante de América Latina. Un malagradecimiento, una falta de lealtad. Cada vez que a mí me contrataban, él le daba el 40% neto a Horacio Gómez Bolaños. Creo que es malagradecida. A mí nadie me dijo cómo tenía que hacer el personaje, simplemente va a ser un niño y yo le busqué el traje de maldinerito. Y esto que tengo yo así, de a pedra, así con los cachetitos. El sonido cultural lo sabía hacer yo y nada más yo. Esta fue una de las últimas imágenes de Gómez Bolaños. En silla de ruedas y muy debilitado, mientras recibía un homenaje de toda América Latina. Pero sobrepasado por la emoción, era retirado del teatro con un pico de presión. Chespirito debió ser atendido de urgencia por los médicos. Para mí, Roberto Gómez Bolaños es mucho más importante que el Chavo, que el Chavo Línez, que todo lo demás. Algunos años después, Chespirito moría. Y con su muerte, muchos secretos que nunca confesó, se sepultaron con él. El 20 de junio de 1971, el Chavo del Ocho debuta en la televisión mexicana. Roberto Gómez Bolaños era el creador, libretista, director y actor principal del programa. Sin embargo, el aporte de cada uno de los actores que lo acompañaban fue fundamental para darle vida a los personajes que Chespirito había creado. Esto con el tiempo le traería enormes enfrentamientos con algunos actores del elenco. Después de seis exitosas temporadas, en 1978, Carlos Villagrán, Kiko, sería el primero en abandonar el programa. El Kiko, con el tiempo, se le fue robando en popularidad al mismo Chavo. Entonces, esto generó la envidia, el egoísmo, ese tipo de cosas. Y bueno, emigra Kiko del programa y empieza a hablarse cantidad de cosas. Sin embargo, para Edgar Vivar, quien interpretó al señor Barriga y su hijo Ñoño, la cuestión fue bien distinta. Celos profesionales, diferencias económicas e interminables roces llevaron a la ruptura. Villagrán se llevó el personaje de Kiko e inició su propio programa en Venezuela y luego recorrió Latinoamérica con un circo. Vete, le dijo, tienes todo el derecho del mundo. Nada más que el personaje es mío. Haz otra cosa. Haz lo que te dé tu gana. A mí nadie me dijo cómo tenía que hacer el personaje. Simplemente va a ser un niño. Y yo le busqué el traje de maldinerito. Y esto que tengo yo así, de atar, así, con los cachetos. El sonido cultural lo sabía hacer yo y nada más yo. Entonces, es mentira lo que decía el espíritu, que el personaje es suyo. Pero más allá de la disputa por los derechos del personaje, un fuerte rumor acerca de cuáles fueron los verdaderos motivos de la pelea entre Kiko y el Chavo, se hicieron eco en los medios. Según esa versión, Villagrán y Gómez Bolaños se habrían disputado el corazón de Florinda Mesa, que interpretaba el papel de la madre de Kiko y era conocida en la vecindad como Doña Florinda. De acuerdo con esto, Carlos Villagrán y Florinda Mesa habrían vivido un apasionado romance. Florinda Mesa era mi novia y Roberto me pidió que terminara la relación porque la cadena de televisión no veía con buenos ojos los romances entre los artistas de una misma serie y corríamos peligro de ser expulsados. Después me enteré que ellos tenían un romance. Esto lo había comentado Carlos Villagrán mucho tiempo después de haberse alejado del programa, cuando estos rumores ya parecían totalmente ciertos. Hace pocos días, y luego de la muerte de Chespirito, María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, vestida como el personaje ya que estaba trabajando en Ecuador, contó detalles de cómo había sido en realidad el triángulo de celos, engaños e infidelidad de Chespirito, Florinda y Carlos. ¿Cómo era la pelea entre Kiko y Chespirito? ¿Existió realmente una rivalidad por Florinda Mesa? No tengo ni idea. ¿No tuvo un romance con ella? En el momento que empezó... ¿Con Kiko? Sí. ¿Dices con Kiko? Sí. ¿Carlo Villagrán? Sí. Sí, sí la hubo. ¿Antes de? ¿Antes de? ¿Pero hubo una rivalidad en algún momento por esa situación? Nunca. Nunca los vi discutir por eso. Jamás. Porque Kiko fue muy enamorado. Entonces, aunque él estaba casado también... ¿También? Yo le conocí tres, cuatro novias a Kiko. ¡Ah! Y le conocí... O sea que Florinda Mesa estaba con Carlos Villagrán cuando estaba casado también. A una chica que le gustaban los chicos comprometidos. No, también estuvo... Anduvo con Enrique Segoviano que era el productor del programa. ¿Ya? Pero él no era casado. Pero para el creador del Chavo y el Chapulín la historia es otra. Chespirito aseguró que su amor por su bella Doña Florinda surgió la primera vez que la vio. Me costó conquistarla ya que estuve como cinco años correteándola para que ella me aceptara. El primer beso fue durante una gira con el elenco por Chile y de ahí en adelante nadie nos separó. Si alguien te divierte, si alguien te hace la vida amena, si te habla muy bonito, si te escribe poemas, si te hace dibujitos, te pinta, te dibuja cuando está sentada y tú nomás ves que te ve y hace así y de pronto va y te enseña en la hoja trasera del libreto que él manejaba dirigiendo y te enseña cómo te pintó. Te sientes súper halagada, ¿no? En Chile. Ya se lo tengo muy presente por mí. Además fue la iniciativa útil, fue la bella, porque yo he sido tonto en todo eso. Me dijo, si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Sin embargo, al chavo le costaría algo más que tiempo conquistar a doña Florinda. Por ese entonces, Gómez Bolaños estaba casado y era padre de seis hijos, por lo que tuvo que asegurarle una importante suma de dinero a su ex para conseguir el divorcio. ¿Y cómo se conocieron? En el programa, yo entré hace 22 años al programa, pero me tardé mucho en hacerle caso, porque, bueno, para empezar era muy decente, como era el jefe, su coqueteo era tan decente que yo no me daba cuenta. Ah, es tímido. Sí. No, no, pero aparte, yo siempre he pensado que es muy feo el jefe que abusa de la situación, que acosa, que acosa sexualmente, como dicen ahora. Tener una relación a cambio de qué trabajo, no, eso es delezable. Me tardé cinco años. Para mí era una barrera. Era una barrera. Para María Antonieta de las Nieves, que conocía muy bien a la ex mujer de Chespirito, la historia fue un poco diferente. Para mí fue muy difícil la relación de ellos, pues, haya ellos, cada quien es libre de hacer de su vida lo que le plazca, pero cuando lastiman a una persona que tú quieres, ahí sí te duele, y te duele mucho. Entonces, a mí me dolió, y me dolió mucho. ¿Qué te dolió que lastimaran a la primera mujer de Roberto? ¿Te dolió mucho eso? Sí, definitivamente. No se lo merecía una mujer maravillosa, íntegra, súper católica, amante de su marido, de sus hijos. Una mujer como ella había muy pocas. O sea, eso quiere decir que Florinda Mesa se metió en una relación de matrimonio. o sea, ¿le quitó el marido a la primera esposa? Sí, sí. Es que hace 34, 35 años, 40 años, era otro mundo, de veras. Entonces, todo era mucho más discreto y fuimos realmente muy agredidos, víctimas de los medios, de todo. Pero no como ahora de que los acosentó, no. Yo era una malvada, roba maridos y él era un desgraciado que dejaba su... Y no dejaba a sus hijos. Realmente ha sido un padre extraordinario. Esos 23 años fui muy feliz. Y ya cuando él se fue, primero lo sufrí mucho y ya a los 23 años dijo, ya fue, se te acabó tu cuota. Y y Florinda se lo llevó. Más allá de todo, se esperaba que Carlos Villagrán fuera al velatorio de Chespirito. Algunos hablaron de que no iría, pero Kiko fue a despedir al chavo. Cuando esto ocurrió, todos los flashes y las cámaras estaban pendientes de ese beso o ese abrazo de Carlos Villagrán con Florinda Mesa. Después de 30 años, Kiko y Donia Florinda se saludaron respetuosamente. ¿Hace cuánto no veías a Roberto? No hace mucho tiempo, del año 2000 que le hicieron el homenaje que ahí estuvimos. Este, pero siempre ha estado, siempre hemos estado, somos como compañeros, amigos, cuates, el alma, la sencillez de él, el genio, porque era un genio, el tipo era un maestro que me dejó muchas enseñanzas. Todo eso te acompaña toda la vida, todo eso va a estar en mi corazón, todo eso, aquí estoy, aquí vine con toda mi humildad y todo, y decir, señores, igual lo siento igual que todo. Hiciste un viaje largo para ser aquí. Sí, muy largo, muy incómodo, pero cuando llegas acá no hay ningún viaje largo ni ningún viaje incómodo. Chespirito les hizo firmar a los actores una cláusula donde los obligaba a respetar su guión y les prohibía la utilización del personaje de la vecindad. La única excepción era que le dieran el crédito por la creación del personaje, tuvieran su expreso consentimiento previo y le entregaran el 40% del cachet que iban a cobrar por interpretar a uno de sus personajes. Si bien Gómez Bolaños nunca negó la existencia de la cláusula, también afirmó que nunca impidió el trabajo de los actores del elenco. Sin embargo, Jorge Gutiérrez Zamora, locutor de las primeras temporadas del Chavo, asegura lo contrario. Yo hice pareja con Quique estando en Argentina ya no nos dejaron pasar en el teatro astral por orden de Roberto Gómez Bolaños. A través de la SOGEM, Sociedad General de Escritores Mexicanos y Argentores en Argentina, tenía nexos mandaron un fax en que no podíamos trabajar y con policías militares en la puerta del teatro no nos dejaron de actuar. Íbamos por mes y medio y dimos dos funciones. Tuvimos algunos problemas después, pero yo no los mezclo tanto porque me interesa el tiempo que trabajó conmigo. se fue se fue Kiko le avisó a Roberto y todo Roberto ya me pagan tanto y yo Roberto pues vete nada más que el nombre de Kiko es mío ese no lo puedes usar y valió el uso del nombre de Kiko hasta que se cansó miserias humanas. Pero Kiko no sería el único de la trupe en irse. El siguiente en tener conflicto con Chespirito fue Don Ramón que abandonó la tira regresó al poco tiempo y finalmente se fue en medio de discusiones y peleas. Se dice que Ramón Valdés tenía serios problemas con Florinda Mesa. Poco tiempo después a Ramón Valdés le diagnosticaron un cáncer en el estómago. Finalmente luego de una larga agonía el 9 de agosto de 1988 Don Ramón murió en la más absoluta soledad y olvido. Chespirito nunca más volvió a hablar de él. ¿Qué pasó? ¡Tenía que ser el chavo del ocho! En septiembre de 1995 después de 18 años ininterrumpidos al aire el chavo del ocho fue levantado de la programación. Televisa había firmado un contrato de exclusividad de por vida con Roberto Gómez Bolaños. Al resto de los integrantes del elenco nadie les avisó que el ciclo llegaba a su fin. Le pregunto a Chespirito le dije a Chespirito ¿cuándo vamos a ser el chavo? Y me dice nunca. Le dice ¿cómo que nunca? No, el chavo ya se acabó. Se acabó ¿cuándo? cuando hicimos el último programa pero ¿por qué no nos dijiste? Me dice ¿por qué les tenía que decir? Las cosas las decido yo. Sí, Roberto pero no se me hace justo que nos dejes sin saber y al público que no le tengamos un respeto de decir ¿es el último programa? Tras el abrupto final del programa los actores empezaron a retomar los personajes de Roberto Gómez Bolaños lo que a posterior derivó en nuevas peleas. Chespirito no quería que sus personajes fueran explotados sin su pluma sin su dirección y sobre todo sin su control pero por un descuido administrativo perdería a una de sus creaciones a la chilindrina. A fines de 1995 Chespirito olvidó renovar los títulos de propiedad de los personajes del Chavo del Ocho fue entonces que María Antonita de las Nieves registró como propia la invención de la chilindrina provocando una larga batalla judicial con Chespirito. Después de 5 años que tú ya registraste un personaje cada 5 años lo tienes que volver a registrar y tiene más de 15 años que no registran ninguno. En cuanto tuve mis papeles fui con el señor Rionda que era el que nos daba las exclusividades no quiero que se llamen este engañados aquí está mi registro lo acabo de registrar y voy a seguir trabajando y dijo si no hay problema y yo seguí con mi exclusividad ellos sabiéndolo yo ya no podía hablar con Chespirito cambió sus teléfonos nunca me recibí una llamada pero me imagino que lo supo y tan lo supo que cada vez que alguien me quería dar un programa decía no le des el programa a la chilindrina y ya se había muerto el patrón ya no podía yo hacer nada. Roberto Gómez Bolaño se sintió traicionado pero nada pudo hacer para evitar que María Antonieta usufructúe el personaje de la chilindrina ya que la justicia mexicana benefició a la actriz yo soy el padre y que ella es la madre y yo les juro que no nada de eso ha sucedido no de ninguna manera es una autoría que me pertenece por completo yo quisiera usar en algo a la chilindrina tendría que pedirle permiso a ella pero pedirle permiso pues este me muero de risa eso no lo haría yo nunca sin embargo hace algunos años Chespirito y la chilindrina se encontraron de casualidad en Miami se dieron un fuerte abrazo y quedaron en hablarse eso nunca ocurrió ya que alguien del más cercano entorno de Roberto ponía distancias entre ellos para muchos la persona era Florinda Mesa pues nos manipularon a los dos ¿cómo lo manipularon a ustedes dos? a la prensa ¿cómo lo manipularon? un poco un poco la prensa un poco tal vez mi familia tal vez su familia yo no sé Florinda Mesa ¿tuvo algo que ver en este distanciamiento de ustedes dos que se querían tanto que eran tan unidos? mira yo no te puedo decir porque no puedo hablar cuando no estoy segura de lo que digo y cuando no estoy viendo las cosas lo único que te digo es que alguien alguien muy cerca no le pasó mis recados o le pasó mis recados y él dijo entonces me decían que no estaba pero tú llamabas a la casa de tú llamabas a la casa de Chespirito después de ese encuentro en Miami quedaron en llamarse y tú lo llamabas y no te pasaban el recado no te lo pasaban a él no nunca pero las peleas y las irreconciliables diferencias entre Chespirito y varios actores del elenco no serían nada al lado del escándalo que estaba por estallar según el libro el hijo del ajedrecista el chavo del ocho la chilindrina y el profesor jirafales trabajaron en más de una oportunidad para los ares de la droga del cartel de Cali Chespirito rechazó las acusaciones pero fue uno de los ex integrantes de la vecindad quien confirmó la noticia Kiko aseguraba que los actores sabían perfectamente lo que hacían por supuesto que sabían eso no tiene vuelta de hoja eso no nos chupamos el dedo sabían perfectamente a lo que iba la chilena decía bueno es que yo voy donde me pagan esta forma de defenderse pero si todos estamos en contra del narcotráfico por qué apoyarlo de esa forma Roberto Gómez Bolaño rechazó todas las referencias y aseguró que nunca había tenido conocimiento de haber estado actuando para ningún miembro vinculado al narcotráfico como artista cuando he dado un espectáculo no solicito a todos los asistentes sus identificaciones cartas de recomendación o antecedentes penales dijo Chespirito Roberto Gómez Bolaño fue conocido en todo el mundo por su humor sus dotes de comediante y la ternura de los personajes que creó a lo largo de 40 años pero detrás de las luces de la televisión está la historia del hombre que debió superar la adversidad para escribir su propia leyenda un hombre que conoció el sufrimiento y las privaciones desde muy chico el padre Roberto Gómez Bolaño era un reconocido artista plástico y dibujante su muerte temprana cuando Chespirito tenía tan solo 6 años quedó marcada para siempre en su recuerdo porque tomaba y había muchas mujeres guapas la bebida incluía el ajenjo y algunas cosas tan fuertes como eso de hecho cuando le dijeron que su papá había muerto él me cuenta que se sentó en una ventana porque no creía que no fuera a volver no vino nunca pero creía yo que llegara y luego en toda mi vida he seguido soñándolo y que nos encontramos platicamos y me dice pero me tengo que ir ya después de un paso fallido por la universidad de ingeniería Roberto comenzaría a trabajar como libretista no sabía que estaba a un paso de torcer su destino y convertirse en uno de los grandes hitos del humor de toda América Agustín Pedelgado me dijo mira más tú eres nuestro pequeño Shakespeare porque era un diminutivo de Shakespeare él decía que escribía yo muy bien y que era un Shakespeare pequeño y primero lo decía él y la gente a su alrededor Shakespeare chespirito así muy gringado ya me empezaron a decir así yo lo que hice fue castellanizarlo un poco chespirito un día chespirito dijo a Dios nada y nadie podrá cambiar a pesar de muchos insabores la historia de un éxito y la historia de un hombre chespirito no chespirito chespirito no chespirito chespirito ¡Gracias!